San Dionisio tenía su cabeza en su mano. Y como aquí acostumbramos a ser la Semana Mayor, Semana Santa que le decimos, ¿no? Entonces, este, vine un sacerdote de Tierra Blanca, Veracruz, de esos misioneros que le decían. Y entonces, en sus pláticas, le dijo al pueblo, señores, les voy a decir una cosa, ¿quieren que se le pegue su cabecita a su imagen? Pues todos estábamos interesados en que el santo tuviera su cabecita en su lugar, ¿no? Sí, padre, se hizo en 1955. Entonces le pegó su cabecita a la imagen. Porque más antes nacían muchos niños, pero no se lograba. Y desde esa fecha empezó a aumentar del 55 para adelante, empezó a crecer más la gente. ¡Gracias! ¡Gracias!